Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza ¡Ahora! ¡Conmigo! Así lo ves, cuenta uno, dos, tres, sin parar Que si lo bailas, vas a aprender Así lo ves, cuenta uno, dos, tres ¡Fatal! ¡Venga conmigo! ¡Muede! ¡Eso! Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza Báilalo feliz y recuerda al bailar los sonreíes Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza Atención, así, 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 sigue, 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 ¡Eso! ¡Venga conmigo! Así, 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 así me gusta a mí ¡Eso! ¡Venga, a bailar! ¡Venga, conmigo! ¡Síganlo! ¡Muede! ¡Gosa! ¡Saborá, ábrelo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza Atención, prepararse para el 1, 2, 3, conmigo Ahora ¡Venga! Todos ¡Así, así, 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 así ¡Bailar! ¡Atención! Así, así, cuenta uno, dos, tres. ¡Sigue, sigue, sigue! Así, así, cuenta uno, dos, tres. ¡Eso! Así, así, cuenta uno, dos, tres.